Así que, eh, Pokémon voy a poner primero a Ben Affleck, tú delante, que te quedan dos nivelcillos, pero supongo que en el gimnasio subirá, que demonios, YOLO, por la vida, me enfrento contra los entrenadores que no son la líder y subo de nivel y si no subo me voy a la cueva y ya está, gimnasio, tenemos pinta de ser el, no, tenemos pinta de ser acero, eh. Explícame, ¿cuáles son las normas? ¿Qué tal va, joven promesa? El gimnasio decía, ya entras tipo lucha, he fallado, puedes ir de cara o de espaldas, mientras derrotes a todos los patinadores que veas, son patinadores, bueno, tenía pinta, pues he pensado que serían acero o algo así, eh, son de tipo lucha, no tengo psíquico, pero bueno, eh, creo que me estoy metiendo donde no me llaman, eh, puedo, uy, esto me sirve para algo, ir aquí, puedo, puedo montarme en la bici y decir que le follen, nah, no puedo. Esto de, me estoy cruzando con los entrenadores, pero no estoy luchando contra ninguno, debería enfrentarme de ellos de cara. El gimnasio es muy bonito y tal, pero, yo te enseñaré con todo lujo y detalles, lo que necesitas saber sobre los combates Pokémon y el patinaje, no te preocupes, tú déjame farmear niveles para mi Pokémon y luego ya hablamos. Heracloss, hostia, bueno, es tipo bicho, ¿no? O sea que el fuego igual a buena idea. ¿Tienes que luchar contra todos? Ah, no lo sabía, bueno, da igual, iba a luchar contra todos de todas maneras, cómetelo, pero con fuego. Muy rico. ¿Ha evitado el ataque? No, me toqué los huevos. Contraataque, justo cuando me evitas el ataque. Somos los dos muy buenos y muy listos. Ahora, ya está. Adiós a tu Pokémon, dame tus niveles. ¿Volador es efectivo contra la lucha? Ya, bueno, pero quiero evolucionar a mi puñetero Charizard. También se vuelve volador, de hecho. Y le va a dar ataque a ala y todo eso, creo que cuando evolucione. ¡Ah! Para esto sirve luchar contra los entrenadores. Vale. Como me da pereza volver a curarme a los Pokémon, voy a utilizar mis queridas vallas. Toma, inflate a vallas, inflate, inflate más, inflate más. No me quedan tantas vallas. Estoy abusando de ellas demasiado. Eh, también hay... Eh, tú, lucha conmigo. Lucha conmigo. Ay, no se te da mal patinar por lo que veo, pero... Porque a mí no es fácil alcanzarme. Para la hora de combatir soy imparable, en lo que tú digas. Marco. Panchan. Siguen siendo de lucha. ¡Ah! Cuando es pequeño solamente es lucha. No tengo nada que le afecte, que yo sepa. Tiene unido el 27. Me... Vamos a ver lo que quita conmigo ignio, pero tendrá bastante buena defensa, supongo. Bien, lo he quemado de folla. Ya está, se acabó el combate. Bueno, se había acabado ya, porque él iba a meter una furia de dragón como una catedral. Estoy matando solamente con Ben Affleck ahora mismo porque... Para subirlo de nivel, quiero tener al Charizard, que... Supongo que a estas alturas del juego ya se suponía que lo tendría. Y no lo tengo. Otro Pokémon me ha subido al 36, que no es Ben Affleck, porque murió en la puta cueva. Drogo, este es lucha solamente, es el puñetero Blush. Tengo malos recuerdos contigo, porque metiste un terremoto, cabrón. Que me jodiste, vivo, pero te saco bastantes niveles. Un terremoto no, un terrepollas, pero... No, le he quitado nada. Huir. Como un cobarde. Lucha contra lucha. Fantasma. Epi, ¿qué le he llamado? Blush. Los habré vuelto a confundir, si no, falla. Haceme movimientos sísmicos, todos los que quieras. Poco a poco. Sigue haciendo movimientos sísmicos, por favor, no te cortes. Creo que si no lo mato me voy a tomar un refresco con Ben Affleck para volverlo a sacar después. Sigue, sigue, sigue. No te molestes. Me voy a tomar un refresco mientras tú sigues a lo tuyo. Ben Affleck, cúrate, tío. Que te están reventando. Oh, tiro de tal. Cuidado. Te voy a cortar normal. Y... Se ha muerto. Te están pillando todos, Ben Affleck, tío. Hasta la espada. Esto ya... Ah, bien, ha subido de nivel. Un nivel solo. Un nivel. El Godzilla, el pobrecico, está por ahí retrasado. Ben Affleck, venga, inténtalo otra vez. Necesito tus niveles. Oh, no, macho. Macho Wook. Tiene el 27. ¿Cuánta vida puede tener? Es que no debería poder aguantar más de dos furias de dragones. Debe tener 80 de vida justo. O eso espero. Muérete. 40... 81 de vida tenía que tener. Au. No me gusta que me bajes la velocidad. Porque ahora tengo miedo. No sé si voy a atacar yo primero o no. ¿Qué haría el zorro? Venga, me la voy a arriesgar. Bien, soy más rápido igualmente. La espada está a 34 por ahí. ¿A qué nivel subí a la espada? ¿36? Porque no le queda nada tampoco. Me están evolucionando todo perro kiski. Vale, me faltan dos entrenadores por vencer. Supongo yo. Voy a chuparme las vallas que me quedan. Me dejo una por si tengo que plantar. Pero tenía en el huerto un montón. Quiero vuelo. ¿Quién me da vuelo? Entrenadores. Hola. Tú, 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 tú. No corras. Cuando coge gustillo esto de combatir o patinar es un no parar. No pares, sigue, sigue. No serás capaz de haber dicho eso de verdad. Joder, dejar de sacarme a Epi Blast. Son bastante cablones. Son buenos en lo que hacen. Probemos pirotecnia. A ver, con tolerito. Bien. Ahí está el ataque que te gusta. Me jodé la lucha. Va a tener a Epi de segundo. Ah, no. Ah, Harijama, el otro. No voy a cambiar, pero luego cambiaré. Vamos a utilizar ahora a Froggy. ¿Por qué no? Ahora que ha evolucionado, joder. Debería utilizarlo para verlo en combate. Que está feo que no lo he usado todavía. Buenas, soy un ninja. Un momento, fuego puede a siniestro. O sea, ataque, lucha puede a siniestro. ¿Por qué he hecho eso? Hola y adiós. No, 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 joder. Es un duandal. ¿Usaré poderes? Ah, pues debería. Es más, voy a ponerle a Charmander. ¿Qué cojones? Un momento. Ha bajado la mitad de la vida y ha subido su ataque al puto máximo. Eso me da miedo. Utilizaré lo del dinero antes de la... El poder o del dinero antes de la leadership. No le hago tanto daño. Au. Hijo de puta. Eh, me ha quitado la garra rápida. Espero que no se pierda. Lucha. ¿Qué le puedo hacer? Tendrá poca defensa especial, con un poco de suerte. Voy a sacar a superamigo a ver si utiliza lo de la amistad para quedarse con uno de vida. Y le tiro un rayo. Bien, 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 bien. No se pierden, vale, menos mal. El pollo diablo aumenta al 30. ¿Y a quién me han matado? A la espada. Bueno, no pasa nada. Creo que... ¿Qué hay por aquí? Un atajo. Lucharé contra el cuarto entrenador si lo encuentro. Porque ya me ha dado toda la vuelta. ¿Dónde está? Aquí alguien está escurriendo el bulto. Voy a ir al contrario. Seguro que está patinando al sentido contrario, pues no lo he visto. Ah, aquí estás. Tú, tú, tú. No, no, vuelve, vuelve, vuelve. Y iré a revivirme al Pokémon cuando... Cuando la mate. Monse. ¿Cuánto me falta para subir? No puede ser mucho. Ahí está. No me falta nada. Y no he curado a Dios. Al Pokémon. Joder, de lo andal que tiene la puta. Es psíquico lucha, ¿no? Este. Pollo diablo. Y plancha voladora. A ver, ¿cuánto le quita? Vale. Todo eso le quita. Mianfu. No ha subido de nivel... Mierda, no he cambiado. No he cambiado a... No ha subido de nivel Charizard, ¿verdad? ¿Qué nivel tienes? Ah, sí, 36. Bien. Pues que te follo. Luchar. Otra plancha voladora. Turno gratis, turno gratis. Momentos asquerosos. Y ya está. Ah, claro. Es que no podíamos luchar si... Estaba rodando de acá para allá. Vale. Bien, sí. Voy a curarme los Pokémon. Ah, espérate, espérate, espérate. Ben Affleck por fin está evolucionando. Ahora, no puedo utilizar la Mega Evolución todavía, pero... Ya está listo Charizard para cuando pueda de verdad. Y Ben Affleck. Por fin se convirtió en Batman. Guay. Y cuando Mega Evolucione sí que va a ser negro, que es lo que mola. Ataque alas. Sí quiero aprenderlo porque no tengo ataques voladores todavía. Y... Puf, fufu. Golpe roca me lo puse a... Mierda. Déjame ver. 60 de potencia. Colmillo Igneo, 65 de potencia. Golpe roca tiene una puta mierda. Adiós, golpe roca. Golpe roca por ahora a la mierda. Luego se lo pondré a otro Pokémon. Es una MT y ahora como no se pierde... Yuuu, ya se puede ir al medio. No pienso ir al medio todavía. La salida, por favor. Voy a revivir a mis Pokémon y voy a organizarme todo esto. Y está anocheciendo. Ya no voy a poder evolucionar al Tiranosaurio. Pero bueno. Tiene poco nivel, por cierto. Más ataque gratis. Eh, aquí. No tengo el Mega Aro, pero casi. Y ya por lo menos ya tengo el Charizard para estar listo para ello. Vale, ahora. ¿Quién me pongo delante? Va a tener Pokémon de tipo lucha. ¿Quién tengo para joder a los de tipo lucha? Nadie. La espada, en teoría. Vamos, por mucho que ya tenga evolucionado a Ben Affleck. La espada por ahora creo que va a ser mejor opción. Aunque no sé qué nivel van a tener. Pero supongo que bastante. 35 por lo menos. La líder, supongo. No, eso es una casa random. No quería darle hacia arriba. Recuerda a Lucario. Es verdad, Lucario es a cero. Charizard, pues te toca adelante, campeón. No me acordaba. Y la Mega Charizardita X la tiene equipada, seguro. ¿Qué objeto llevas? Charizardita X. Está equipada ya. Lleva todo el juego equipada. Entra, entra, gimnasio. No tenía que irme por aquí. No se ve que no. Vale. Ahora es cuando. Mujer. Vale ya de darme largas. Aquí llega Colería. La Invicta y Poderosa. Invicta. Teníais el gimnasio cerrado hasta ahora. Y Poderosa. De toda la región. La líder más famosa. No me hagas rimas. Andá, hombre. No puedo hacer esa cara. Que solo está vacilando un poco ya. Ya he visto lo fuerte que eres. Así que que empiece el espectáculo. Te toca perder. Corellia. La música siempre mola un montón al entrar en los combates. Es un minfu. Bueno, Ben Affleck. Ya sabes lo que toca. Ahora estás cheto de cojones. Vamos a utilizar un ataque ala. Mierda. Turno gratis. Me toca esperar. Vale. Ya no me puedes decir que te he hecho un perfect. Nada más que por el miel. Fuu, que me toco los huevos. Machoke. Pensaba que iba a utilizar al Lucario. Antes. Bueno, utilizar a Pollo Diablo solo para. Para exibirme un rato. Se me ha olvidado usar el poder. Y se me ha olvidado usar al Pokémon que tiene lo de que me den el dinero. Yuuu, plancha voladora. Esto por lo menos me hace olvidar. Me encanta. Me encanta. No pasa nada. Da igual, es solamente dinero. Solo es pasta. Lo típico, cuando ya me pase el juego y llegue a la liga Pokémon, me forraré a base de hacerla mil veces, como en el Pokémon rojo que hacía todo el mundo. Superamigo que aprender agilidad. Superamigo, es verdad. Todavía participas en estas cosas de combates y eso. Estás en equipo. No, por cierto. Pero, buen intento. Y ahora, va a sacar a Jaulucha. Oye, tío. ¿Y tus Lucarios qué? ¿Qué está pasando aquí? Volador por superamigo, tío. Mira, te ha tocado. No sabía qué cojones... Tenía tres Pokémon y ninguno es Lucario. Tanto Lucario, tanta hostia. Hola, Jaulucha. Te voy a presentar... No me afiles nada. No tengo yo ese ataque, por cierto. Precisión y... Y ataque. Te puedes haber muerto. Y ahora, tengo un ataque rápido que atacará antes de cualquier flipoyez que hagas. Salvo eso. Bueno, Pikachu, a ver si le haces un crítico de estos guays, ¿eh? Crítico, guay... No. Superamigo sigue las indicaciones y esquiva. Y ahora, crítico. Haz un crítico. Crítico. Mátalo. Destruye. ¿Ves qué bien? Así se hace. Superamigo ha ganado un total de mucho dinero. No tanto como podría haber ganado, pero... Ha sido... Ah, nivel. No dinero. Eh, pero como... 5.000 que podría haber sido 10.000 y pico. Ups. O incluso más. Horror, pavor y desastre. El color le ha quedado para el arrastre. ¿Por qué rimas? En todas las veces que nos hemos encontrado antes no rimabas, ¿verdad? Juan ha arrebatado la fuerza. Tu poder con creces me supera. Esa rima está un poco pillada por los pelos. Es broma, ya que seas tú, pero... Sí que es verdad que me has ganado y reconozco tu esfuerzo. Dejar de ser condescendientes. Usar a vuestros Pokémon de verdad, cabrones. Y para muestra un botón. O mejor, una medalla. Dámela, Pani. Toma. Es... Es un... Son dos puños entrecruzados. Dos puños así. Medalla Leath. Si nos quedamos sin nombres. Nivel 50. Bien, me gusta porque los Pokémon han empezado a tener niveles altos. Terminéis de usar Surf. Fuera de los combates para avanzar sobre el agua. Dame Surf. Puño incremento. Vale, bien. Mi Blasiken cuando vuelva a lo mejor le vendrá bien. ¿A que no adivinas lo que hace? Incrementar la fuerza de tus puños. Oh my god. Que a mí me recuerda que cuanto más lo uses, más aumenta tu ataque. Ahora a decirte un par de cosas. La primera. Siento marearte haciéndote ir de un lado para otro. Pero si quieres el Mega Aro, tendrás que subir a lo alto de la Torre Maestra. Lo esperaba. La segunda. Aperte un favor. Que cuando hayas dominado la Mega Evolución, me concedas la revancha. Quiero un combate igual a igual. Con Lucario en lo alto de la Torre Maestra. Bien. Vale. Estaré allí. Pero mi Mega Charizard creo que te hace la contra bastante. Creo que tienes las de perder. Pero tú sabrás. Me voy. Soy el campeón. Hace falta curar a los Pokémon. ¿Cómo vais de vida, chavales? Venga. Voy a curar a Ben Affleck. Que no llore. Todavía no me sé la ciudad. He pasado olímpicamente de esto. Seguro que me curan dentro de ahí. Pero da igual. Por si acaso. Sigue siendo. Sí. Lucario es a cero. Fuego vence a cero de toda la vida. De Dios. De toda la vida. Desde que metieron a cero. Claro. A ver. Vosotros no os habéis movido de aquí. De esta misma posición desde que me fui. Lo alto de la torre. Te espera Corelia. Quiero decir. La heredad del secreto de la Mega Evolución. No pinte, Flores. Es tu nieta. Me dejas pasar ya. Me vas a dar la chapa. Me vas a dar la chapa. Soy el elegido. Soy el elegido. Anda. Pero si eres tú. Puedes pasar. Si somos amigos. Ya lo sabía yo. Pues un. ¿Qué pasa aquí? Hay más puertas. ¿Por qué vive gente? ¿Sois todos los elegidos? ¿Qué es esto? ¿Es una especie de club social? ¿Sabes cómo se llama en realidad el Mega Yayo? Cornelio. Se llama Cornelio. ¿De qué me suena Cornelio? No te lo pierdas. ¿De qué me suena Cornelio? De algo de Pokémon. No sé. Hace mucho, mucho tiempo. Un entrador llegó a estas tierras en compañía de su Lucario. Y juntos descubrieron dos extrañas piedras. Cuenta la leyenda que aquella fue la chispa que daría lugar a la primera Mega Evolución del mundo. Vale. Bien. Ah, que la chiquita se llama Cornelia. Vale. Pero pensaba que Cornelia me sonaba otra cosa. Esto no es la cima todavía. Me van a contar más historia y curiosidades. Hombre, un Lucario. La Mega Evolución es solo una de las muchas cosas que pueden pasar en el mundo de los Pokémon. Pero a mí me parece que... Me parecen todos una cocada. Mega Evolucionados o no. Incluso Mega Blastoise. Incluso Mega Tiranitar. Incluso Mega el tío ese de la... De la boca en la cabeza. Detrás. Que es feísimo. He oído que el Mega Yoyo es descendente del primer entrenador que logró la Mega Evolución de Lucario. Casi nada. Gracias, Lucario. Tú eres el único que me comprendes. Me pueden dar uno de regalo y por las molestias. Bueno, la Mega Evolución está bien. A seguir entrando en todas las puñeteras puertas. Ya que te has tomado la muerte de venir hasta aquí, toma esto. Ah, mira. Por un punta a pie. No está mal. Por lo menos alguien que entiende que entrar en todos los sitios debe darme alguna recompensa. Se me acaba de ocurrir algo. El hecho de que toda la gente le dé tantas vueltas a extraer todo el potencial de sus Pokémon. ¿No podría extrapolarse a todo en la vida? ¿Qué deberíamos... ¿Deberíamos procurar darlo siempre todo? De tú. Aparece el profesor Cipres enteró duro aquí cuando era joven para investigar acerca de la Mega Evolución. Pero no se le daba demasiado bien abandonar el estudio algo atropelladamente. Ya sabía yo que era un inútil. Sabía yo que algo ocultaba. ¿Es el último piso ya? Sí. Uh, esto tiene pinta de vídeo... Vídeo chungo. Ay. Ah, me encanta este lugar. Cuando subo aquí y contemplo el cielo me siento libre de atoruras, capaz de lograrlo todo. Perdona por haberte hecho subir hasta aquí. Tampoco era tan... Es que hace tiempo que se decidió que había que entregar el Mega Aro aquí arriba para que quedara más dramático. Mira la apuesta de sol. De esta manera se nos recuerda que debemos aspirar siempre a lo más alto. La torre es un poco más alta. Si te fijas tenía un lado más grande que el otro. Aquí tienes el Mega Aro. Y ya está. No, vídeo 3D. No, sí, 3D. Efectos turbios. Luces. Un juego de luces. Algo saliendo, brillo saliendo del Mega Aro. Me ha jodido el momento. Me he puesto el Mega Aro en la muñeca izquierda. Porque los relojes se deben llevar en la izquierda. Así no es raro. Cuando quieres que uno de tus Pokémon Mega Evolución, lo único que tienes que hacer es darle en la Mega Piedra y sacarlo a combatir. Si los lazos que os unen son los bastante fuertes, tu Pokémon lo percibirá y experimentará la Mega Evolución. Tendrá sentimientos... Sentimientos nuevos hasta entonces. Eh, Lucario, ¿qué te pasa? Río. Ah, río de Lucario. Lucario. Vale ya de olisquear. ¿Qué dices? ¿Quieres combatir junto a él? Oye, yo tengo ya un Charizard. No me hace falta. Increíble, Lucario. Siente más afinidad hacia ti que conmigo. No sé cómo tomármelo. Está claro que es un entrenador fuera de serie. Venga, combate junto a ese Lucario. Yo también... Lucario contra Lucario. Será un combate cara a cara con dos Lucarios. Y los dos llevan Lucarita. O sea, ya sabía que algo tenía de que llevaban dos en lugar de uno. A mí me daban dos. ¿Pasa algo si le digo que no? Ah... Quería Lucario contra Charizard, pero hubiera sido muy injusto. Bueno, vale, juego. Pero luego me quedo al Lucario. Me pregunto qué motiva ese Lucario. ¿La emoción de ganar contra otro Lucario? O quizás sea que desprendes tan buenas vibraciones y se siente a gusto contigo. O quiere luchar... O quiere ganarte a ti. Quiere rebelarse. Es la rebelión de los Pokémon. Todo empieza aquí y ahora. Adelante, Lucario. ¡Explosión vital! No vale que empieces atacándome ya. Heredera Corellia. Ahora es distinto. Lleva... Lleva la piedra incrustada en la mano. Adelante, Lucario. Me lo pido. Nivel 32 contra nivel 32. Luchar. No me sale ningún tutorial de Mega Evolución. Extraño. Vale, pues Mega Evolución. Porque está claro que es lo que tengo que hacer. Vale. ¿Qué cojones tengo que hacer contra otro Lucario? No quiero perder. Estaría un poco feo. Contra hierro. O sea, contra hierro. Perdón, contra acero. De lo que tengo, ¿qué afecta? Me tiro una Danza de Espada y luego puño incremento y ya está. Toma. Es un poco feo que te evolucione en primer un Pokémon que no es tuyo. ¡Qué lástima! La Lucarita ha reaccionado con Mega Guante de no sé qué. También están evolucionando ellos. Súper bien. Y ahora tan secreto de la Mega Evolución. Todos los entrenadores que me encuentren por ahí seguro que van a tener Mega Evoluciones. Ya verás. Va a ser esto. Ahora de repente se lo van a haber dado a todo el mundo. Lucario, salvo puño incremento. ¡Au! ¡Hijo de puta! Yo ya me he subido el ataque. Si ataco primero, gano. Si no, pierdo vilmente. ¡Yu! Los números uno. Mi Lucario es ligeramente más rápido al máximo. ¡Jódete! Ahí se está diciendo un vínculo dado más fuerte. ¡Es asombroso! Un combate entre dos Mecalucario. Y lo hemos dado todo. Ha sido épico. Ha sido dos ataques. Ha sido breve. El vínculo que tienes con tu Pokémon ya te permitirá dominar la evolución sin problemas. Ya verás. Supongo, porque si he podido evolucionar uno que me acaban de dar, al que llevo media hora, debería ser amigo mío a estas alturas. Si a eso le doy un bollo. ¿Por qué no te llevas a Lucario en tu viaje? Pareces una combinación explosiva. ¡Sí! Sí. Tu equipo está... Bien. Gracias. Puedo transferirlo a un PC. Lucario gratis. Gratis igual a bueno. Voy a dejar apoyo diablo. Si eso luego recuperaré apoyo diablo. Has recibido a Lucario. ¿Quieres poner un mote? Sí, 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 sí. Mote para Lucario. Mote para Lucario. Lucario. Mote para Lucario, tío. Al final no sabía si me iban a dar de verdad Lucario, pero sí. Guay. Proponer nombres para Lucario. Ryu no está mal. A ver. Enseñaré lo que te voy a enseñar cuando pueda enseñarlo. Ahora mismo, Mote. Nombre más raro, joder. Ryu es acá, imagino que se habrá metido. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Por ahora Ryu me mola. Por ahora voy a poner Ryu. Y si sale algo mejor. Lucario parece que está saliendo más. Ryu o Lucario. Lucario, pero es la coña. Ahora dicen más cosas distintas. Hay dos Rius y dos Lucarrius, pero... Lucarrius, entonces. Ok. Lucario sí es con C. Vale. Le pongo la R de Lucarriu mayúscula para... Ne, no. No, lo voy a dejar. Ah, sí. Está bien. Guay. Mientras los entrenadores de sus Pokémon sigan... Eh... Sigan inspirándose valor y abriendo mutuamente sus corazones, no faltarán sonrisas. Río, ya te digo. Bien. Algo más que quiera usted decirme. Un... Eh... Me está repitiendo lo mismo. Bien. ¿Y tú, Lucario? Efectivamente. Opino igual. Gracias por el Lucario. No te voy a decir que no. Charizard, despierta, joder. Adiós. Gracias.